Gama Visión y la muy ilustre Municipalidad de Machala presentan Miss Ecuador 2018 El rico aroma a café cautivó a las 22 candidatas a Miss Ecuador 2018 quienes en su llegada a la capital estuvieron visitando Café Minerva una empresa familiar que durante 55 años se ha dedicado a la producción de este delicioso fruto seco del país Gracias por ver el video